Buenas tardes familia Spenglish, ¿cómo están? y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anaís y ustedes están viendo el canal de Hoy Spenglish. Si todavía no se han suscribido a este canal, no se olviden de presionar esa cajita roja que dije suscríbete para que formen parte de la familia Spenglish y así la familia Spenglish siga, siga, siga creciendo. Bueno, el día de hoy son las, por eso me oyen que estoy, estoy sin aire porque acabo de entrar a mi casa porque fui a recoger a las niñas de la escuela. Entonces hoy es un día súper especial, pues para mí es algo especial para mí y yo pienso que para mi hija, la mayor, Tatiana, va a ser especial también porque el día de hoy yo les dije a mis niñas que cada semana voy a tener como un día con ellas y voy a pasar un día con ellas. Un día de la semana ellas van a escoger qué día y yo voy a salir con ellas y voy a hacer lo que ellas quieren. Entonces el día de hoy es el primer día que vamos a hacer eso y voy a sorprender a Tatiana con unos boletos, algo que ella siempre, siempre ha querido ir a ver. Entonces hoy vamos a ir, ella no sabe de lo que va a pasar y yo dije que por qué no grabarlo. Yo sé que hemos pasado por muchas cosas estos tres meses, muchas cosas difíciles y yo siento que esto es como que yo se lo debo a ella porque pues el mes de febrero es el mes de su cumpleaños de ella, es el mes que falleció su papá. Una semana después que falleció su papá era su cumpleaños de ella. Entonces no teníamos ánimo de celebrar su cumpleaños. Lo celebramos, pero no lo celebramos como que así al 100 con todos los ánimos, con toda la alegría no lo celebramos, entonces yo pienso que como que yo le debo este regalo a ella. Entonces la voy a sorprender. Ella no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe dónde vamos. Lo único que le dije es que se aliste porque ya ahorita nos vamos a ir en un ratito porque la sorpresa va a ser en San Francisco. Eso es lo único que ella sabe que vamos para San Francisco, pero no sabe nada, nada más de la sorpresa. Pero ustedes van a sorprenderse a la misma vez que ella se sorprenda porque no les voy a decir que la sorpresa... Ya me estoy ahogando. Ya me estoy ahogando. Pero sí, vámonos a esta aventura del día de hoy que va a ser una aventura memorable, algo que siempre quise hacer de mucho, mucho, mucho tiempo y no podía, pero ahora sí se me dio. Gracias a Dios se me dio la oportunidad y dije por qué no hacérselo y regalárselo a ella porque ella siempre lo ha querido. Entonces vámonos a la sorpresa. Entonces, ojalá, yo miren, yo hice esto y estoy pensando que ella va a como a darme la reacción. Yo ya estoy pensando en la reacción que ella me vaya a dar, pero yo no sé si ella me va a dar esa reacción. Ojalá que no me enoje con la reacción que ella dé. Entonces sí, vámonos fuera a la sorpresa. Que ella sepa dónde vamos. Todavía no sé cuándo decirle. No sé si decirle cuándo lleguemos o decirle antes, pero no sé. I'm so excited, guys. Pero sí, vámonos, vámonos, vámonos. Bye, bye. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Okay, Tati, I'm going to show you where we're going. I'm scared. Okay, turn off your music. Te voy a enseñar a dónde vamos. Okay, ready? I'm scared, I'm scared. Are you ready? Yeah, my hair looks so ugly. You ready? No, where are we going? Okay, open these. I'm going to cry. I'm going to cry. Show your tickets. Yeah, that's where you're going. Did you think I was going to take you there? No. No? That's where you're going, to see Hamilton. Is this real, right? Yep, you're going to go see Hamilton. Everybody knew but you. Really? Yep, yep, you're going to go see Hamilton. I'm going to go see Hamilton. I'm going to go see Hamilton. Estamos viendo el show. How is it, Tati? Yeah? Estamos in un break. Intermission. Mirenla, mirenla. Can you believe it? No. No, no. Pero estamos aquí escondiditos porque no nos dejamos a los celulares. Pero está very good el show. Y casi, casi no lo miramos porque casi llegamos muy tarde. No, Tati. Miren, ya le está mandando mensaje a los amigas. Mirenla. Ya les está diciendo que anda viendo Hamux, ¿eh? Ok, familia Spanglish, ya salimos del show de Hamilton. Si no sabían, fuimos a ver el Broadway show de Hamilton. Tatiana siempre quería ver ese show. Y pues le di la sorpresa. ¿Y cómo? ¿Te gustó? It was so good. It was so good. Yeah, estaba muy bueno el show. King George was amazing. Hasta a mí me gustó el show. Estaba bien bueno. Pero sí, aquí se va a acabar el vlog. Gracias por ver. No se olviden de comentar, darle like. Y nos miramos para el próximo video en este canal. Say bye. 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 Bye.